Bienvenido a VGZone. En el mundo de los videojuegos existen tendencias muy marcadas. Esto hace difícil encontrar una propuesta que se despegue de las fórmulas más tradicionales. Pues esta vez tuvimos la oportunidad de probar un título que nos recuerda a los juegos de mesa. ¿Te lo podemos recomendar? Este es nuestro review de Dice Legacy. Llegas a las costas de un continente que no ha sido explorado. Tu propósito es crear tu civilización mientras avanzas en el mapa. Conseguir recursos, construir edificaciones, crear y mantener a tu pueblo contento son algunas de las cosas que tendrás que hacer. Pero ten cuidado, porque no estás solo y podrás encontrar civilizaciones hostiles que tratarán de destruir todo lo que construyes. Sin mucho más contexto que este, Dice Legacy te invita a explorar su jugabilidad mientras pruebas tu suerte en uno de los juegos de dados más interesantes que he disfrutado. Como bien lo supones por el nombre, la parte más fundamental del juego son los dados. Y estos tienen las siguientes características. Existen 5 clases distintas de dados. Campesino, el dado más básico que tiene una buena variedad de posibles caras para explorar, construir, atacar, explotar recursos y trabajar en ciertos edificios. Militar, este dado está más enfocado en actividades de ataque, defensa y construcción. Ciudadano, estos cuentan con la capacidad de estudiar para conseguir puntos de habilidad adicional a poder trabajar en edificios, construir y explorar. Mercader, estos pueden comerciar con otros campamentos, aprovechar el mercado para cambiar recursos por oro, contratar mercenarios, así como explorar y explotar recursos. Sacerdotes, estos te permiten curar y bendecir a otros dados. Cada dado tiene 6 caras, y cada cara tendrá un tipo de función de las descritas anteriormente. Cada dado tiene una duración y cada que lo tiras pierde un punto de esta. Si pierdes todos los puntos, el dado perecerá, pero puedes restablecer su duración en los mesones si les das alimento. Existen condiciones como herido, congelado y enfermo, que podrán ocasionar que tu dado quede fuera de combate o que perezcan. Todas estas condiciones son curables en distintas edificaciones. Puedes mejorar el nivel de las caras en la cámara de mejora. Existe una edificación que te permite combinar un par de dados mejorándolos significativamente y asignándoles una característica especial, pero ten cuidado, porque esto no agradará mucho a su clase. A partir del primer dado de una clase, tendrás que tener en cuenta su felicidad. Cada clase te da un beneficio si la tienes muy feliz, o te puede traer consecuencias muy significativas si la tienes enojada, como por ejemplo que te encienden las edificaciones, inician una revuelta y pierdas el juego por completo. Para mantenerla feliz, deberás utilizarla, mejorar los dados, construir distritos para ellos, aprobar políticas que los favorezcan, así como asegurarte de no perder sus dados. Ocasionalmente con el cambio de estaciones, habrá un consejo en el que las clases te proveerán políticas que te pueden facilitar el juego. Como por ejemplo, hay algunas que hacen que si tus dados trabajan en los alrededores de los distritos campesinos, no puedan ser congelados, entre varias otras. Y por cierto, también hay árboles de habilidad para simplificarte el juego. La parte más importante después de los dados y las clases son los edificios. En estos podrás construir los distritos que te ayudarán a descubrir terreno y conseguir beneficios, otros enfocados en generar recursos, otros en recuperar tus dados, otros en crear clases de distintos dados y otros enfocados en el aspecto militar. Para construirlo requerirás recursos. De igual forma, para hacerlos funcionar, generalmente requerirás algún dado y un conjunto de recursos. Pero debes tener cuidado, porque pueden ser incendiados o destruidos por manos enemigas o tu propia gente si no los tienes felices. Encontrarás una serie de campamentos enemigos, los cuales puedes convertir, comerciar o atacar como hostil. Ocasionalmente recibirás ataques a tus edificaciones que si no detienes, pueden destruirlas o incendiarlas. Así que como mencioné al inicio, tu deber será llegar al otro lado del mapa y acabar por completo con tus enemigos. A pesar de que el juego suena sencillo, me tomé aproximadamente 8 horas superar a un solo nivel. Una vez que logra superar el nivel principal, se desblocaran algunas otras alternativas de mapa con ciertas variantes para desafiarte más como jugador. A pesar de que el aspecto musical no se me hizo tan espectacular, el diseño sí tiene algo digno de mencionar. El aspecto caricaturesco aporta la sensación de estar jugando en un tablero de un juego de mesa, pero que estuviera vivo, con animaciones de personitas caminando, militares defendiendo y demás. Dice Legacy ofrece una fórmula bastante refrescante en un mundo donde se suelen ver fórmulas similares. La variedad y complejidad de su jugabilidad hacen que lo que en un inicio pareciera un simple juego de mesa, te tenga al filo del asiento tratando de mantener tus dados consiguiendo recursos, defendiendo tu base y progresando hacia la derrota del enemigo. Un juego que me recordó a lo dinámico de títulos como Age of Empires, mientras desafió mi mente en recordar las posiciones de cada una de mis estructuras clave para poder sobrevivir y superar el desafío. Como lo comenté anteriormente, mi primer nivel me tomó aproximadamente 8 horas por superar, aunque debes tener en cuenta que el juego salvado es de una sola vez. Es decir, si pierdes o ganas se borrará y tendrás que empezar de cero. Mi recomendación es que si te encuentras en un estado con el cual te encuentres cómodo, dale guardar y salir. Si ves que las cosas se te salieron de control, salte sin guardar del juego y restableces desde tu último save. Dice Legacy ya se encuentra disponible para PC y Nintendo Switch. ¿Te gustan los juegos de estrategia? Si te gusta otro género de juegos te recomendamos darte una vuelta por nuestra sección de reviews. Si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olvides que para lo mejor del mundo de los videojuegos, ¡Enter the Zone! Estamos en BGZone. Hasta la próxima.